A fin a detalles para el conversatorio a favor de la niñez jalapaneca, al respecto nos habla el licenciado Antonio Salguero, gerente de Plan Internacional. Sí, efectivamente el día de hoy estamos reunidos con las organizaciones locales para trabajar el tema de la planificación de una reunión muy importante en temas que van a beneficiar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Esto es coordinado por el Congreso de la República y con todas las instituciones del Estado con presencia en Jalapa. La idea es poder hacer un análisis sobre las diferentes problemáticas que afectan a los niños y a las niñas y obviamente con toda esa información crear una política nacional que beneficie a los niños y a las niñas y que las organizaciones puedan implementarlas a nivel local. Esto cualquiera podría decir que estarán haciendo improvisaciones, pero no es así, ya llevan varias reuniones en esto, ¿no? Pues claro, ya esta es nuestra reunión número 4, preparando todo el proceso, ya se ha realizado la convocatoria a todas las organizaciones, representantes de organizaciones para que nos acompañen este 16 de mayo. El hotel de la ciudad donde se va a desarrollar esta discusión, este diálogo departamental por la niñez y por la adolescencia y obviamente la información que nos puedan compartir principalmente los niños y las niñas y después las instituciones va a servir de mucho para crear este plan nacional en favor de los derechos de los niños y de las niñas. ¿Quiénes están participando el día de hoy? El día de hoy es obviamente el plan internacional que está apoyando todo este proceso, la Oficina de Derechos Humanos, el colectivo de la Fundación Sobrevivientes, que es COFIC, la Fundación Sobrevivientes. Estamos planificando este evento, ¿verdad? Para que el 16 de mayo todas las organizaciones puedan participar y podamos hacer ese diálogo departamental por los derechos de las niñas y los niños. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net